¿Cómo cambiar la cadena de un store de lado? Cambiar la cadena de lateral es un proceso bastante sencillo. El primer paso es separar el store de los soportes de la pared. Para poder separarlo en el caso particular de este store, el 43, se dispone de un anillo transparente en la contera, que al girarlo el eje se retrae pudiendo sacar el store de su asiento. Una vez separado el store de los soportes, extraeremos la contera y el mecanismo cadena. Antes de intercambiar sus posiciones, tenemos que cambiar la posición del tope de la cadena como se puede apreciar en el vídeo. Una vez realizada esta operación, se intercambian las posiciones de la contera y el mecanismo cadena. Se intercambian la posición de los soportes de pared y se vuelve a montar el conjunto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!